Y como nace, el carco ahí, y su truco, sagrado Amor mío, lucharemos, como buenos provincianos Los dos hay que trabajar, para defender nuestro hogar Salir hacia adelante, solo esta y nosotros Logremos nuestros sueños, con mucha humildad Sufriré, lloraré, pero lucharé Provinciana, luchemos esta vida Provinciana, logremos nuestros sueños Provinciana, luchemos esta vida Provinciana, logremos nuestros sueños En las malas, en las buenas Amor mío, nuestro corazón es Amor mío, lucharemos, como buenos provincianos Los dos hay que trabajar, para defender nuestro hogar Salir hacia adelante, solo esta y nosotros Logremos nuestros sueños, con mucha humildad Provinciana, y para que llorar En la vida, hay que gozar Así, 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 así Provinciana, luchemos esta vida Provinciana, logremos nuestros sueños Provinciana, provinciana Provinciana, luchemos esta vida Provinciana, logremos nuestros sueños Provinciana, por siempre Provinciana, luchemos esta vida Provinciana, luchemos esta vida Provinciana, logremos nuestros sueños Provinciana, provinciana Provinciana, luchemos esta vida Provinciana, logremos nuestros sueños ¿Sabes? ¿Qué en tu corazón? ¡Sagrado! ¡Sagrado! ¿Sabes? ¿Sabes? Gracias por ver el video.